ya cumplió los 100 años lo que un día fue llamado miami city hospital que abrió sus puertas en 1918 con 13 camas su fundador el doctor james m jackson en 1924 el falleció y meses o días después de que falleció la 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 comisión de miami pasó una resolución y decidió nombrar al hospital en su honor doctor james jackson llegó en el año 1896 que ese año era un año muy importante en la ciudad de miami porque es cuando henry flagler trajo el ferrocarril y henry flagler lo contrató a él para ser el médico oficial del ferrocarril el doctor james jackson quedó enamorado de miami donde tuvo su residencia y la primera consulta médica hoy es un lugar histórico en brickel bay drive ahí se conservan sus instrumentos médicos su microscopio una balanza oxidada y envases de medicamentos de la época su máquina de escribir y todo lo que formó parte de su consultorio estos son libros no son necesariamente de de jackson pero son libros que se utilizaban en esa época antes que no había web md o el internet entonces tenían que usar los los libros de de medicina y la medicina cuando uno lee de la medicina antigua es completamente diferente no era una carrera con tanto y con tanto prestigio que hoy en día un médico quizás jackson tenía que hacer otros trabajos para para vivir también tenía que que quizás hacer lo mismo usted te cuidaba un paciente que un caballo el lugar tiene como propósito hacer más asequible la historia hasta aquí llegan incluso los descendientes del doctor james jackson escuche historias desde joven de que era un médico generoso y amable dice su bisnieto que tenía una actitud cristiana y fue reconocido en miami por atender a cualquier paciente sin importar su estatus social o habilidad para pagar y ese principio continúa siendo el principio de esta institución en 1924 la comisión de miami pasó una resolución y cambiaron el nombre original del hospital por el de james jackson memorial hospital tras la muerte del doctor james jackson actualmente en el corazón del hospital hay un edificio rosado que se llama el álamo ahora convertido en museo en telemundo 51.com hay fotografías y vídeos inéditos que hacen parte de esta campaña multimedia titulada miami ayer y hoy un viaje en el tiempo hola soy alejandro isturis y para más vídeos como éste suscríbete a nuestro canal de youtube de telemundo 51 miami ahí encontrarás los hechos más espectaculares que quedaron registrados en vídeos gracias a cámaras de seguridad por ejemplo además todo sobre el entretenimiento los mejores lugares de la ciudad para comer además de diferentes hechos de nuestra actualidad suscríbete ahora